hola buenos días buenas tardes qué tal cómo estáis primero directo del 2020 hoy un saludito rápido quería hacer cuatro charlas con vosotras ya estoy maquillada pues entonces el primer vídeo en directo del año no vamos a hacer maquillaje os quiero contar algunas cosas algunas cosas que me hicieron reflexionar en la final del 2019 y empezando el año y me dejáis un momentico os dejo con un poquito de de música de esta que me gusta mucho a mí cuando cuando quiero reflexionar y voy llegando vale vosotras empecéis a conectaros y avisar las chicas que ya estoy en directo y poco a poco empezamos a hacer esas charlas escribirme de dónde estáis mirando y voy llegando así nos conocemos para todas las chicas nuevas de cara un saludito para que nos podemos presentar voy compartiendo el vídeo también en mi perfil personal chicas si no me tenéis en mi perfil personal me podéis mandar tranquilamente la solicitud de amistad hoy vamos a hacer simplemente cuatro charlas algo que quiero compartir para con todas vosotras porque creo que es como me ayudó a mí reflexionar en este sentido puede ayudar también muchísima de muchísima de vosotras si haces multinivel si lo estáis pensando de hacer multinivel puede tranquilamente compartir este vídeo también con vuestro equipo no importa si no trabajáis con con la misma compañía que trabajo yo porque yo creo que es algo que pueda ayudar a muchas muchas personas más y también si no haces este mismo trabajo porque al final al final al final yo creo que estas cosas ayudan si haces este trabajo como si no lo haces en la vida en general voy llegando eh me tomo otros minutitos más para que voy esperando también otras chicas que se van conectando porque era algo que quería compartir también con todo mi equipo pero yo como siempre nunca viso antes así que lo tengo que hacer ahora si están libres se van conectando ellas también y si no se queda aquí grabado para para que también después lo puedan ver a ver a ver si consigo hacer otra cosita y estoy eh ya ya hecho hecho todo hola mianne estás aquí creía que te había perdido porque pues porque me perdí un poquito de tiempo para para venir aquí en directo hola todas chicas bienvenidas bienvenidas a todas como os decía quería hacer hoy estas cuatro charlas no quería hacer maquillaje no quería hablar de producto quería hablar simplemente de algunas cosas que en esta última temporada me hicieron reflexionar mucho no sé vosotras pero yo cada vez que se está para acabar el año la última semana pues empecé a reflexionar en todo lo que hice no si lo hice bien si algo lo pedí hacer mejor si en algunas cosas me equivoqué y cada año a principio de año y de hecho lo hice esta semana hago siempre pues me escribo todos los buenos propósitos no pues entonces me coquí en la libretita donde tenía todos los buenos propósitos del año pasado y me puse a reflexionar y me puse a leer todos lo que yo había escrito el año anterior pues en principio del 2019 y para ver lo que había conseguido lograrlo que no lo había conseguido y por qué y hola chela que tal mi amor y por qué pues entonces empecé a reflexionar sobre muchísimas cosas sobre muchísimas cosas y cuando el 31 todavía estaba trabajando muchísimo el 31 el 1 yo no estaba celebrando el año nuevo y estaba trabajando muchísimo porque tenía que cerrar una califica importante en mi trabajo pues entonces no no tuve el tiempo de parar y de poner a hacer todos mis planes y todos mi proyecto para el año nuevo de hecho lo hice esta semana y pues nada yo os quería contar algunas cosillas que que a lo largo de esta semana me hicieron reflexionar mucho si a la mujer puedan ayudar también a vosotras pueden ayudar también otras personas que hacen mi mismo trabajo quien hace multinivel normalmente hace mucho también crecimiento personal y yo pues yo lo hago desde muchísimo tiempo y y nunca nunca se para nunca se para de aprender no y nunca paramos de equivocarnos como paramos de lograr cosas si lo queremos de verdad y como como yo lo hace muchísima gente más y la semana pesada estaba hablando estaba escuchando hablar una una amiga que hace mi mismo trabajo y ella de hecho sea se llama fabiana algunas de vosotras la conocen y ella de hecho hace más o menos lo lo mismo que yo cada año se plantea se hace toda su planificación del año cada una tiene sus cositas no yo no sé vosotras que y si tenéis algunas cosas que hacéis aquí a escribirla para que podamos tomar ideas y y él estaba hablando de lo que se quería llevar en el 2020 y ahí apuntando todo hablando de sus de sus planes hablando de todas las cosas que se querían que se quería llevar y me quiero llevar muchísimas cosas y me quiero llevar algunas cosas que la quiero compartir con con vosotras y a ver qué opináis si opináis lo mismo pues entonces ella una de las cosas que se quería llevar era algo que había entendido y que yo nunca la había entendido en 38 años de mi vida lo tuve que escuchar desde desde ella aquel día y por eso me hizo mucha mucha cosita no ella dijo una cosa muy importante que lo que se quería llevar era la haber entendido que desde el dolor se aprende y esta para mí es una verdad impresionante 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 porque porque yo nunca la había mirado desde de esta manera nuestro cerebro está está hecho también para protegernos no de hecho nos costa salir de nuestra zona de confort porque el cerebro como que detectiva algo que te puede dar que te puede dar dolor pues entonces te dice te aconseja que no que no lo hagas porque eso nosotros no los conocemos y a lo mejor te puede afectar te puede hacer daño o peor todavía si es algo que te hizo daño en pasado pues el cerebro te aconseja de no hacerlo para que no vuelvas a sentir el mismo dolor y esto es una cosa no normalmente la que la persona que no sale de su zona de confort pues no no consiguen salir de su zona de confort por eso y cuando ella dijo eso el dolor desde el dolor aprendes yo he pensado en eso pero después pensé también a como soy yo yo normalmente suelo salir bastante a menudo de mi zona de confort hago cosas que también si me hacen daño pues no pasa nada yo lo intento no pero no porque no tengo miedo al dolor no porque no me han pasado cosas que me dieron dolor muchísimas gracias chela porque creo que siempre me he enfrentado hasta el dolor sin quererlo sentir ahora os explico mejor hay algunas personas como yo por ejemplo que intentan tener como una armadura y también si te pasa algo que a lo mejor te tendría que hacer sufrir mucho o te tendría que hacer muchísimo dolor no paras de hacer las cosas porque tu armadura como que te está protegiendo pues entonces tú dices a ti misma pues eso no me duele tanto sigo y qué pasa cuando tú haces esto cuando tú no vives tu dolor cuando tú no sientas tu dolor que sigues sigues corriendo sigues haciendo lo que estás haciendo imaginando que nada te puede hacer daño que nada te duele no pero antes o después tu armadura se cae y todo el dolor que tú hasta ahora no has querido sentir no has querido vivir antes o después una vez que se cae pues te se derrumba todo también el dolor y lo peor de todo y lo peor de todo porque el dolor se queda ahí y no se va tú no lo sientes tú no lo percibes pero él sigue ahí existiendo y no se va y si has pasado muchísimo tiempo teniendo esta armadura para protegerte se van sumando todos todos estos pequeños o grandes dolores que has tenido en tu vida y que no lo has querido escuchar y cuando se derrumba todo y cuando se cae todo se caen también todos los dolores y ahí tienes que hacer la cuenta con tu pasado con todos los que no has querido vivir con todo lo que tenías que sufrir antes y no lo has hecho y cuando te pasa eso es increíble es increíble porque sales de ahí machacada y eso es lo que a mí me ha pasado en este final de año el final de año pasado y el comienzo de este nuevo yo salí del año pasado y pensé este año y lo digo con la sorrisa eso me hace muchísimas gracias la verdad machacada porque me he dado cuenta de eso y eso gracias a una chica que estaba contando ahora lo que estoy contando como se enfrenta al nuevo año una pequeña frase yo os estoy contando lo mío claramente ella dijo simplemente esta pequeña frase que me hizo reflexionar muchísimo y me hizo reflexionar sobre todo eso que os estoy contando desde el dolor aprendes pues entonces yo que hasta ahora he vivido así yo que he tenido esta armadura y una vez que se cayó me derrumbó porque tuve que sentir todo lo que hasta ahora no había querido sentir no o no había querido vivir y qué sería lo correcto hacer después de 38 años me estoy dando cuenta ahora sería lo correcto hacer esto cuando te pasa algo que te da dolor pues para un momento siéntelo vives lo que tienes que vivir vives el dolor que tienes que vivir no hagas finta que no está porque ahí se queda si no no y haces el mismo error que eso que yo para para sientes lo que tienes que sentir también si te duele pero es algo que tienes que vivir y desde ahí desde ahí una vez que lo has vivido una vez que lo estás elaborando una vez que te das cuenta lo que te está que te hizo dolor que te hizo sufrir pues ahí desde ahí puedes aprender pero si antes no nos paramos y vivimos y lo sentimos no podemos aprender desde el dolor pues eso esta verdad es yo me la quiero llevar conmigo en el 2020 para no equivocarme más para no seguir haciendo lo lo que sea antes no engañar a mí misma pues si si os ha pasado eso yo os aconsejo de reflexionar y en eso y y no sé a ver si a lo mejor también vosotras lo lo estáis haciendo mal o como Sheila que me dice lo mismo o era simplemente yo que tenía que descubrir algo tan tan sencillo algo algo tan tan simple pues desde el dolor se aprende y eso me lo apunté y me lo quiero llevar conmigo en el 2020 otra cosita son cinco pasos que me quiero llevar conmigo en el 2020 otra cosita que me hizo mucho reflexionar es que los que se consideran víctimas de las circunstancias no siempre van permaneciendo en como tales como víctimas si no van desayorando su visión una visión distinta para ir mejorando para ir mejorando ¡Chao Simóneta! si la dice me hago la dura es como si no pasa nada no pues eso no me duele no pasa nada sigo adelante pues lo mismo hacía yo lo mismo hacía yo y comenzaba haciendo el segundo paso el segundo paso que otra verdad que me quiero llevar conmigo lo que se consideran víctimas si siguen considerando siempre víctimas no van a salir nunca de esa posición pero nunca hasta que no vaya desayorando su visión distinta de cambiar su plan de vida pues entonces yo lo que hago hola Maeda si lo que hago lo que aconsejo para salir de esta visión distorta de la realidad ¿no? porque nadie es víctima si no quiere ser víctima o si no quiere salir de esta posición lo que hago yo por ejemplo para salir de algunas cosas donde no me encuentro cómoda ¿no? donde me hacen sentir a lo mejor así y al principio de año es hacer una tabla es hacer una tabla de mi visión de lo que quiero cambiar porque todas las veces que empiezo un año nuevo todo el mundo se dice lo mismo que sea mejor de lo de antes pero si nosotros no hacemos nada para que sea mejor si nosotros no hacemos nada para cambiar nuestra actitud para que sea mejor pues no vamos a solucionar nada y quien cree en la ley de atracción y yo creo en eso tiene esta esta práctica de hacer esta tabla de la visión si nunca la he hecho te lo voy explicando es muy es muy divertido hacerla pero se tiene que saber utilizar porque como todo es un instrumento y como todo se tiene que saber utilizar es un puedes hacer como algo yo que sé cerca del ordenador donde tú lo ves cada día y poner como un cuadrito y poner todas tus visiones todo lo que quieres lograr en el nuevo año todo lo que quieres cambiar en el nuevo año gracias simoneta todo lo que te hace feliz todo lo que no tienes y querías tener puedes poner todo cualquier cosa cualquier cosa de tu trabajo de tu vida personal de tu vida de sentimental cualquier cosa y ponerla ahí pero hay mucha gente que lo pone ahí se hace este cuadrito tan bonito tan tierno tan todo y se olvida y después te dice pues eso de la tabla de la visión es una tontería no funciona es que no es que si tú pides al universo o tú pides a Dios o a no sé lo que crees cualquier cosa porque lo pones en una tabla va a ser verdad se va a verar no eso no son deseos así eso es para que tú te puedas enfocar cada día mirando la tabla que tú mismo has hecho para lograr para hacer para ponerte en la actitud correcta para lograr estas cosas que tú has puesto el trabajo lo mismo lo tienes que hacer tú no es magia no es que lo hace la tabla lo tienes que hacer tú ¿no? y de hecho esta esta cosa aquí me porta al tercer paso que otra verdad que me quiero llevar en el 2020 que sería tú eres responsable de todo lo que te sucede eres tú responsable de todo lo que te sucede no es una tabla que te hace la magia la magia no existe no es una visión simplemente una visión que te hace una magia porque si yo por ejemplo pido de ganar a la lotería pero nunca voy a jugar a la lotería pues como puedo ganarla si yo pido de encontrar el trabajo de mis sueños que ya lo tengo pero si yo pido de encontrar el trabajo de mis sueños y no me despierto la mañana a ir a buscarlo o si alguien me ofrece este trabajo pues yo le voy a decir que no pues ¿para qué lo voy a poner en mi tabla? si yo no hago nada para lograrlo pues entonces la tercera verdad es que me voy a llevar en el 2020 es eso tú eres responsable de todo lo que te sucede sin dar la culpa a nadie sin decir que os he hecho el ejemplo de la tabla de la visión que la tabla de la visión no funciona claro no puede funcionar solita es un cuadro que hiciste tú y tú tienes que hacer las cosas para que que pueda funcionar porque al final porque al final y este es el cuarto paso todo, todo está colegado o tienes excusas o tienes excusas en la vida y pues entonces para cualquier cosa vas buscando excusas dando la culpa a lo que sea o quien o tienes resultados no hay otras verdades no hay otras verdades o tienes excusas o tienes resultados y siempre tú decides siempre tú decides y ahora hemos llegado a la última cosa y esa cosa cuando la entendí cuando hice todas esas reflexiones que me llevaron hasta aquí hasta hacer este vídeo para compartirlo con todas vosotras es la última es la más importante que yo hasta ahora me desesperaba y no la había entendido y para quien hace un trabajo como el mío para todas vosotras que hacéis mi mismo trabajo yo creo que estas verdades os van a ayudar muchísimo en la vida en general pero yo lo he pensado para mi trabajo pero eso funciona en la vida en general quien quiere correr no necesita empujón quien quiere correr contigo no necesita empujón y yo desde este momento eso lo tengo claro eso lo tengo más que claro lo que lo que he entendido de eso quien quiere correr conmigo que corra conmigo que quiere correr conmigo y no sabe correr yo te enseño si poco que estamos mientras que estamos corriendo te caes yo te ayudo pero no te voy a empujar jamás voy a hacer algo así o volveré a hacer algo así jamás porque si tú sigues empujando a alguien que no quiere correr estás perdiendo simplemente el tiempo si tú sigues empujando a alguien que no quiere correr antes o después se cansa y lo mismo te abandona es así de simple tú puedes ayudar a correr a alguien puedes acompañar a correr a alguien puedes ser la guía para alguien que quiere correr y no sabe la carretera justa y correcta cual es pues entonces vais corriendo juntas y tú le haces de guía yo te puedo hacer de guía pero tú tienes que quererlo yo no te voy a empujar porque me voy a perder simplemente el tiempo yo voy a correr tú imagínate esto tú estás corriendo en la carretera y poco a poco que corres otra gente te ve dice pues mira que ella está corriendo pues yo también quiero correr con ella y te va siguiendo y otra persona y otra persona y otra persona si tú sigues corriendo hasta tu meta antes o después pues las personas que quieren correr contigo pues las encontras si tú sigues parando para empujar todas las personas que no quieren correr estás perdiendo simplemente el tiempo pues nosotras en este trabajo necesitamos correr juntas con quien quiere correr hasta la meta pues cuando llegamos a la meta nos podemos parar podemos descansar nos podemos tomar un poquito de relax lo que sea y después poner otra meta y seguir corriendo y seguir corriendo pero con quien quiero correr contigo yo no voy a volver jamás a empujar a nadie quien quiere correr conmigo corre quien quiere ayuda porque no sabe correr pues yo te voy enseñando antes después de andar y después a correr pero tú lo tienes que querer y pues nada chicas esas son todas las cosas que me quiero llevar todas las verdades que he entendido y que me quiero llevar en el 2020 y le quería compartir con todas vosotras y no importa si no haces multinivel pero esas son cosas que pueden ayudar yo creo a cualquier persona en su vida personal en otro tipo de trabajo o si haces multinivel y lo haces con otra compañía no pasa nada si esas cosas que te he dicho te hicieron en algún modo o en alguna manera reflexionar sobre algo pues utiliza tranquilamente este vídeo si me quieres preguntar algo si te quieres confrontar conmigo pues hazlo al final estamos aquí en esta página para compartir todo para compartir mucho maquillaje porque sabes que me encanta pero yo quiero que esta página pueda hacer crecer todas las mujeres que la sigan y pues desde hoy voy compartiendo con vosotras no simplemente los productos que encontráis en mi shop online voy compartiendo con vosotras también lo que voy aprendiendo y lo que me va ayudando claramente y vosotras podéis hacer lo mismo pues nada chicas el vídeo de hoy se acabó muchísimas gracias a todas por acompañarme y de cara que un saludito decir cualquier cosa si opináis lo mismo si opináis de manera distinta lo mismo y para que muchas más personas se pueden confrontar y pueden llegar a entender sus verdades un besito a todas chao